El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Derrite tu gran gracia Podrás ver de cerca un gran dacón Chará, echará No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Chará, echará Vibrante mi corazón siente emoción Chará, echará una Genkidama Vibrante mi corazón siente emoción Vibrante mi corazón siente emoción Inmensos montes que parecen sin fin Un paraíso oculto descubriré Descubriré Con amor por siempre yo lo cuidaré No hay razón para angustiado estar Porque una sorpresa habrá Y voy a encontrarla en algún lugar Chará, echará Chará, echará No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Chará, echará Vibrante mi corazón siente emoción Haré una Genkidama Chará, echará No pienses nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Chará, echará No importa lo que suceda Sonreiré el día de hoy No importa lo que suceda